Yo andaba levantado De madrugada salgo a encender mi pucho en el lucero Cuando termina de cerrar la noche Una ronda de galos ferrujial Tapado por la ceniza de rocío Ahora desde el horizonte nunca la foguera Y hay un pirincho que madruga mucho Para hacer lucha y de luz inicial Cuando al final el pirincho tiene que ver Lo que se ríe es ahí Yo era mozo Era mozo y con rompia Me faltaría un mes para el casamiento El amanecer de mi relato ha pasado poco olvido y mucho tiempo Se ve un amargo Y ya sentí en la puerta como el vagal de un cordelito enfermo Abro y me topo con un niño de meses Arrebollado en un rebozo viejo El inocente para que no le amiera usaba su soldoso desencerro Dios sabe que miseria me tendía como una mano hacia la monajera Lo alcé Lo alcé Lo alcé como quien alza el crucifijo temblado por dentro Lo besé en la mollera que tenía una pelusa de patito negro y dejó de llorar Se fue secando con el calor emplumado de mi pecho El sol se le arrimó como al pateado El horno abrió el tamaño de la boca al perro Para que el niño me hiciera me lo uno hizo de su coscoja un sonaguero Entonces yo le dije a todos Acá se los presento Va a ser un hijo mío Un hijo gaucho Una semilla que se pone el viento Bendito sea la noche que te trajo desnudito Bajo mi alero Y ya le dije el nene a una vecina Le cerré pintos a los unos viejos Y se arrasó la lonja en la senda destaqueada Y lo arrasé en el patio de mi novia Mi novia Mi novia La moza que todavía quiero La que siempre me puso mundo de luna sobre la quemadura del cabresto La que se hacía cruz en la tranquera o bajaba a Dios con el pañuelo No tuvo corazón para un niño gaucho Le negó el agua del soborno y techo Porque iban a decir cuatro vecinas que se muriera nuestro Que ella lo tuvo sin permiso del pago antes del casamiento Me pidió que lo diese No era un cusco Era una rosa con un botón adentro Dios no puso ese pichón de todos en el nido de un cuervo Sino en el rancho de un gancho gerendón que se santigua a los cuatro rientos Yo no estoy para que me tiembre el cucho Pero cuando voy a encenderlo en el lucero Me dio elegirlo lo inocente o ella Me apuntó los ojos contra el pecho Yo estaba enamorado hasta las raíces Casi agarrando sin la rica el casamiento Ella me podía dar un hijo propio Y el otro era un pedazo de carne ajena Y no aflojé No aflojé Con el gurí le dije Desnudito de amor Con él me quedo Gracias Aplausos Aplausos